Los nuevos planes hidrológicos del tercer ciclo 2022-2027 vienen marcados por la reiterada controversia del trasvase del Tajo al Segura. Estos nuevos planes encaran su recta final para su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros, previsiblemente antes de fin de año, y contemplan reducir como mínimo 31,5 hectómetros cúbicos cada año de los envíos del Tajo al Segura, y con el único objetivo de recortar agua al Levante, algo que ha calificado de una decisión política entre el Gobierno de España y el Partido Socialista. Con el trasvase del Tajo al Segura llevamos más de 40 años, se ha creado un tejido productivo y un desarrollo social y ambiental en base a ese agua que nos está llegando, en este caso del Alto Tajo, y no podemos consentir que por motivos políticos, que no técnicos ni ambientales, se nos corte el futuro, se nos corte ese recurso que es tan básico para nosotros. Carlos Mazona ha acusado al presidente de la Generalitat de perpetrar uno de los mayores y más graves hachazos que se han producido a la solidaridad, a la justicia y a los intereses de la comunidad valenciana, y muy especialmente a los de la provincia de Alicante, con su silencio en el Consejo Nacional del Agua. Estos últimos días hemos ido viendo, desgraciadamente, cómo se iban desarrollando los acontecimientos. Hace apenas 15 días se produjo un nuevo recorte directo del trasvase de Cuencas, del Tajo al Segura, un nuevo recorte político, un nuevo recorte en contra de lo que decían los técnicos, del propio Ministerio. El vigésimo primero desde que gobierna Pedro Sánchez, con el silencio de la Generalitat Valenciana de Chimo Puig. Por el contrario, el presidente Puig afirma que el acuerdo es mucho más favorable para las cuencas valencianas y que mantiene claramente el trasvase. Satisfechos de las negociaciones que hemos mantenido con el gobierno de España, se dijo por parte de algunas personas de la oposición que estábamos ante el fin del trasvase, se ha visto que era una mentira más. Estamos en estos momentos afianzados en el futuro de un trasvase en los términos ecológicos razonables y esta es la garantía de agua para siempre, que es de lo que estamos trabajando. Según Puig, ayer se ratificó un acuerdo del Tajo Segura que con todas las dificultades es mucho más favorable de lo que estaba previsto inicialmente para los agricultores del sur de la Comunidad Valenciana, porque mantiene claramente el trasvase, se diga lo que se diga y desde donde se diga.